Puedes decir que nos digan para ver qué es lo que les... Pero que hicieron pues, a ver que eres madre. Así ya me aburrió ya. Pero díganlo pues, queremos saber. Pero que será? Que problema tuvieron ustedes o algo? No es problema, es una cosa que ella lo trata de ocultar siempre. Porque así es, así tiene que seguir siendo, así lo hicimos desde el principio, así lo tenemos que seguir haciendo. Pero que no se canse que lleva un año y cuatro meses todavía ocultando la misma cosa. Que hiciste pues, que hicieron? Pasados, secretos. Pasados todos tenemos. Será que... Pues que hiciste Felisa? No, yo no le he hecho nada. O votaste a su nene o algo, para que no quieres que se entere. Porque a veces por miedo votaron a nene y para que... Sí, es cierto, pero yo no. Para que no sepan las personas, pues ya le dicen pues. Sí. Amor de no decir nada. O... O tirarse un chiquitín vos, Felisa o algo. Nada de eso sí. No. No. ¿Por qué? Pero por... Porque a veces así pasa el caso. Puede que uno... Por ejemplo, yo embarazo a una patoja y la patoja no quiere, no quiere... No lo quiere tener. O uno no se junta. Y lo que hace uno es... Bueno, las patojas pues. ¿Por qué? Que sí. Porque si le dicen a su mamá... Y digo... Yo digo que por eso tal vez no quiere que la lisa se entere de doña Estela. Ajá. Pero ahí chican que sea solito uno, pues tiene que salir adelante, doña Estela. No sé. Pero como dice que no es nada de eso, pues está bien, va. Me alegro bastante, porque... Los chiquitines no tienen la culpa de nada. Vaya, digan. Enfrenten sus problemas, hombre. No es chisme. No es chisme tampoco. Pero digan, pues, ¿qué es? Es que usted es tan chismoso que es. Háganse para allá, háganse para allá. ¿Quieres saber? Sí, sí. Sí queremos saber. Todos queremos saber. Todos queremos saber. ¿Sí quieres saber que cuando la lisa andaba conmigo también? ¿Ah? ¿Sí querías saber eso? ¿Qué? 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 No sé si, chiquitilla. Ay no, Dios mío. Pues sí. ¿Cuándo? Eso lo jalaba. Pues es calofríe, le di a mí. ¿Quién te mira? O sea que... O sea que... Pues sí, la verdad. Repetido? Y eso ya no lo quiere decir. O sea que... O sea que siempre lo quiere tener oculto. O sea que cuando... Dalíce andaba conmigo. O sea que cuando andaba conmigo también andaba conmigo. ¿Vos eras el... Porque imagínate, vos andabas con Alisa, no, él estaba comiendo, él no estaba engañando, más bien No, porque Alisa andaba ya desde mucho antes conmigo ¿Por qué siempre le tiene que dar conmigo? ¿Entonces? ¿Y si de qué tiempo? No le dijera nada Ya va mucho tiempo, mismo que todo lo tiene ¿Cómo si vos chiquitita? A la madre yo no estoy entendiendo nada Pero si son amigas pueden andar con los colquitos Pues como diferente, puedes andar como amigas Sí, pero yo no soy amiga de Alisa, yo soy su novia Es vos, hombre ¿Novia? ¿Pues sí? Por la madre ¿Por qué no, hombre? ¿Por qué creen que entramos a grabar juntos en el mismo lugar? Y aquí andamos juntas todavía No, hombre, vos chiquitita, sí, tampoco Bueno, ahí sí que cada... Mejor decir... Mejor decir... Y escuché, sí, dijimos que iban a empezar Y yo no sé por qué vienen Vaya, pero ya lleva tiempo Y más que vivieron esos chiquitos Entonces, si querés... Oiga, este es la que dice Esos son... Yo digo que son bromas de ellos O para molestarlas a usted, digo yo Yo digo que es broma Sí, yo digo que es una broma No, ya sé, era una broma Si fuera broma, se lo dijera ahorita Pero... Ah, o sea que el pintelabio que tiene en el cuello Y este es de la Elisa Por eso le pregunté, le dije que le preguntaran a la Elisa Es de la Elisa, entonces Es de la Elisa, entonces Es de su labio Porque el de la Elisa tiene un chavo Pues Elisa no te... Y no te da... Sí, es de la Elisa Cosa besar a otra mujer, ¿se podría decir? A ver, no sé nada Ahí sí me responde, ¿no? Ahorita viene, anda diciendo a Misael Que cuando andaba yo con él Ahí andaba con usted Pero usted también andaba con Chepe Y andaba conmigo Ahí sí yo soportaba Y usted beso, besar a él Igual que yo con Issa Mira, usted andaba con Issa Y la grababa Yo solo la miraba Solo un beso le di allá en el parque Y usted qué, beso y beso con Chepe Padre, pero ya era yo Porque usted andaba con ese niño también ¿Usted andaba con ese niño también? Hasta el pedo se me levantó de los dedos O sea que ustedes son... Y yo tampoco le dije nada Con usted le iba a rogar a Issa Y andaba con esto todavía, ¿ves? O sea que ustedes son novios ¿Novias? ¿Novias es una mujer y un hombre? ¿Y ahí qué se hacen ustedes, muchachas? Sí, ¿quién es el hombre? ¿Quién es la más grande? Ah, la de la Elisa Ríe la chiquitilla, ¿ves por qué? No, porque los hombres empiezan a reír Ni que bromeándose yo No, no, tío Mío, ¿cómo eran esos mujeres fantásticos? ¿Usted se va a decir algo? ¿Por qué no lo dice bien? Sí, se mira No, porque yo quiero... Yo quiero saber quién le da a quién Abusate Ay, ¿cuál que está? ¿Usted le da? Ay, chiquito Yo quiero saber eso O sea que vos sabes quién, quién, qué se pone Quiero saber quién, quién, quién A mí le está preguntando quién le da a quién No, yo le dije Pregúntale quién le da a quién Venga, aquí, pregúntale ¿Quién le da a quién? Y a usted, ahorita respóndame ¿Cuándo usted se da, qué usa? Má, ahorita responde a ustedes Y después le respondemos a nosotras Cuando vos te da tus ganas, ¿qué usan? ¿De qué? La mano Una chacaraca Má, entonces Má, pero ¿qué usa? La mano Má, entonces Ustedes la mano O sea que ustedes Ay, no, Dios Ay, mi respeto Pues sí, ¿qué quiere entonces? Ahí está su respuesta Lo que usted dijo Ahí está su respuesta Gracias, gracias Solo querían saber eso Ya no voy a hablar nada Mucha, o sea que No, ya se los voy a decir Ya se los voy a decir Vaya, ahí está su respuesta Amén, está regando Pues ya, ya se los voy a preguntar No, que hayan aquí Por su culpa también Por mi culpa, ¿qué? ¿qué decíse yo? ¿O qué les quité? Mi huevo, muchachos, no, hombre Mejor digan la verdad, hombre O sea que Si ustedes son Bueno, ahí sí que Cada quien con su Novia Yo no te puedo venir a juzgarte Por su parte, a mí se le gustan a los hombres Con su sexo, va Porque Pero yo le dije a usted que todavía no Y usted yo no sé por qué había nadie Ya que estaba miedo de preguntones Gracias Pero usted hubiera dicho lo mismo, ¿no? Y no, y no O sea, ¿cuánto tiempo llevan ustedes de ser novias? Año y cuatro meses Año y cuatro meses Muchachos O sea que Porque siempre donde va una Y va la otra también Sí, hay veces donde van al baño Y van ellos Yo digo que se Yo digo que se miran los dos también Digo yo, ¿por qué? ¿Y entonces? A la pucha, mucha Pero así no se puede hacer nada O sea que ella mencionaba a la chiquitilla Que ella, que ella Yo todavía un día la regañé Y le dije que la quise Desapartar de ella Le dije que ya no la quería ver junto a ella Y no me hizo caso Siempre siguió con lo mismo ¿Y cómo se ibas a apartar? Si son Son Es que fello se siente Es que son novias Son novias Te escucha raro ¿En la verdad? Entonces acostumbrate a vivir eso Para la madre Es igual que si Un hombre tiene una relación Con un hombre Y no va a venir a juzgar tampoco Sí, pero no me mire Porque para la calle ¿Te gusta la mazacuata o no? Yo no lo estoy viendo ¿Te queda viendo? Sí, vos para la calle No, es que yo solo estoy hablando No, es que yo solo estoy hablando O sea que vos, Elisa No querías que tu mamá Se enterrara de eso No Yo no sabía No, pero como todo Se quita más de preguntar No pueden No podía decir Pero no pueden oír a nadie alegando Que ya vienen ya y grabando Pues sí, porque estaban ahí Y va a estar reclamando Hijo de la usted O sea que tu mamá no Que no me tenga miedo O sea que mire usted Ya será usted Como que No, no tiene miedo Al rato Su ropa le va a sacar camino Que mire que camino agarra Que se vaya con la chiquitilla Ya pero es que no donde Ya abajo Ya que ella vino de chiquitilla Y pues que le ya Y ustedes que Se piensan juntar o que Que todo les interesa Todo Pues sí Porque imagínate Son un año y cuatro meses Mi juego Ya llevan rato Ya llevan rato Ya imagínate Que tiempo viene con eso Que le diga a mi papá Que le diga a mi papá Para qué Y ya no hay